Hola amigos, pues nada, estoy aquí en Lucena, ya se ha terminado el acto de Vox hace mucho tiempo y bueno, primero voy a subir este vídeo que es el incidente que ha habido con la gentecilla esta, con los chavalines estos del colectivo LGTBIQ+. Os cuento brevemente lo que ha pasado, de repente un perro flautita de estos ha sacado una banderita de estas del LGTBIQ+. Banderita multicolor y nada, y uno que había por ahí, pues el público se le ha quitado, ha venido a la policía, se los ha llevado y tal y cual, lo estoy un poquito grabando a ver que les comentaba la policía. Y luego nos hemos acercado a preguntarles, bueno, me he acercado yo, a preguntarles que querían reivindicar y que, bueno. En fin, ahora os pondré el vídeo y luego parecía que iban a hacer algo así un poquito más grave, como cuando viniera Santi para insultarle o... Y luego no se han debido a atrever porque había demasiada gente y supongo que se lo habrán pensado mejor, habrán decidido, mira, mejor vamos a dejar las cosas como están, vamos a hacer que la cosa se ponga de venir a insultar al líder de Vox delante de 3.000 personas, pues a lo mejor alguien te dice algo, en fin. Lo normal, si tú vas a un acto de Podemos, todo lleno de perroflautas, tú te vas con una bandera de España o con algo y te pones a insultar a la gente, lo más normal es que eso tenga ciertas consecuencias negativas. Justo al principio del vídeo este que vais a ver, como han interrumpido el acto, la chusmilla esta, Abascal dice, los terroristas, los comunistas, toda la basura esta dan sus mítines sin que nadie les interrumpa, pero como nosotros somos la ultraderecha y tal y cual, según ellos, por eso Abascal al principio de este vídeo está diciendo eso, porque yo cuando vi eso, que no estaba grabando en ese momento, de repente le doy esto y cojo, me voy para allá, me pongo a grabar y por eso oís al principio del vídeo lo que dice Abascal de eso. Los comunistas, los socialistas, los separatistas y los terroristas por todo el territorio nacional de España dan sus mítines sin que nadie los interrumpa. Nosotros somos la ultraderecha, el violento, precisamente nosotros... Este grupo de gente acaban de sacar una banderita LGTBI multicolor y han intentado boicotear al acto y parece que están muy furiosos con algo. No se puede tener la bandera de... Hay gente que está en contra, disculpenme yo también que estoy hablando de... Hay gente que está en contra, no quiero que haya ningún altercado, solo eso, ¿vale? Altercado, no quiero que haya ningún altercado, por favor, ¿vale? No hay un lado ni el otro, pero nosotros tenemos que garantizar que esté en paz y ahora mismo se ha formado un altercado. Yo no puedo dejarlo allí porque se va a ir un altercado. No quiero que haya ningún altercado, por favor, ¿vale? No metas, por favor, yo no quiero detenernos. No, miremos tú. Eso me dice que no quiero detenernos ni detenernos, por favor. ¿Vale? No hay algún detenero, ¿vale? Por favor. Entonces íbamos a churear... Ya sabemos, por ejemplo, que es muy difícil cambiar el estado de las economías. Vamos a ir. Es parito. Pero queremos que se pariga. Es parito. Pero queremos que se nos trate, que no se nos trate como usted. Que nosotros les hacen falta a escuelas, porque no se atreven nunca, porque siempre se cobardan, porque siempre se quiten desde la tierra, y es parte que seamos menos libres, menos impares, y cada vez hay menos empleo, menos libertad y menos patria. Y eso se ha acabado. A esto nos presentamos a estas elecciones. Y estaremos con el eterno y unos padres y los mismos padres. Por favor, viva Nena, viva Córdoba y viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!